Muy buenas a todos chavales Justo abajo ¿Sabes? No empezaré Me matará ni diré ¡Me cago en la puta! Así que eso No será tan entretenido el vídeo Lo sé Pero bueno Es lo que hay Y bueno La primera parte Como os dije El principio No, el fin del principio Jugué con mi primer campeón Que me compré Que fue Nocturne Con esa skin tan guapa De Nocturne Eterno Que sí Ha sido hace 10 minutos Pero bueno Yo lo digo así Y ahora He decidido jugar con El último campeón Que me compré Que fue Ari Que es la zorra De No Me Colas Que bueno Ahora cuando le dé Mármol le puedo dar Sí, ahora sí A comenzar la partida Que Ari es Dios Que Ari es esta Esta zorrita Con esos pechotes Que veis ahí Pechotes tiene Y bueno Esos chavales Fue una putada La anterior partida Perdimos Bueno Quedé en positivo Pero perdimos No se puede hacer nada Bueno Normal con una FK El Draven El usuario Ose que No me acuerdo Como se llamaba Lo tendréis En el anterior vídeo Si lo veis Reportarle Reportarle Por la jodida Ahora ves que es un sub tuyo Y tú Pues que se joda Si es un sub mío ¿Para qué se pira? ¿Eh? ¿Para qué se pira? ¡Cago en Dios! Se llamaba Kezuca Kezuque Historia Así no, zuque Pero qué Vamos igual ¡Vamos! ¡Escúchalo! Ahí ya saco Por si no ha quedado claro Hoy estamos traviesos ¿Eh? Hoy estamos traviesos Bueno A ver ¿Qué nos depara esta partida? Chavales Dime ¿Qué me pillo? ¿Prender o curar? Lo que te diga tu corazón Ojo Qué bonito es eso Mármol ¿Qué cosas me dices? Ya pero pillate Prender Vale Ah, curar Curar Joder, curar Perdón ¡Mármol! No, curar Curar Vale Ya está Te va a decir prender Sí, en el último segundo Lo estoy viendo ¡Párala! Pero te va a ser mejor prender No, tío Arilla del día de por sí Y aquí está que no le bajen tanto la vida Ya ¿Qué dices, tío? Que soy de papel Pero luego no le sirve de nada El curar Le sirve al principio nada más Pero quemar le sirve pa' todo el rato Que ahora el final es tope, eh El curar Que luego te llega 435 de vida Por la puta cara Vas un 30% de velocidad de movimiento Bueno, una skin que me mola también es esta A10 estrella del pop Que ya me la pillaré Un día de estos Mañana seguramente que vaya Al game stop A por otra tarjeta Oh, toma Nos toca con un saco ¡Hemos ganado! Tío No parece como que la caja Que estaba usando Está sonriendo Sí, está en plan Está en plan ¡Eh, eh, eh! Está en plan Es en plan carita de Ust Con los ojos medio cerrados Tiene cara de que lo está gozando Joder Estamos debatiendo sobre la caja del tío este Vale, hagamos otro tema Mirad qué peras tinias Ya te digo ¿Y las de Katarina? Mirad las... Katarina ¿Y las de Ari? Hostia, las de Ari Las de Ari son... Las de Ari y las de Nidale son las mejores Vale, ahora cambiamos otra vez de tema Anditelo Anditelo, anditelo Tenéis que admitirlo ¿Qué os parece? ¿El que Mármol repite que no se te oye? Cambiemos de tema Mirad las venas que se le marca la ola Joder, está mazado, eh Está mazado Cambiemos de tema Mirad la babilla que se le cae a Kha'Zix Molaría que sacasen skins de personajes disfrazados de otros personajes Hostia, yo llevo mucho tiempo viendo en los foros gente que dice Queremos un Dred con la skin de Ghost Rider Quiero ver... Quiero ver un Gragas con la skin de Nidale Venga tío, ¿qué dices? Oye, cambiando de tema ¿Ves el airecillo ese que tiene Nidale en la mano? Esa aura que tiene Sí ¿Era porque se ha tirado un pedo? Me muere mal Vamos, chavales Aquí me veis, soy una zorrita El último campeón que me pillé Que fue... Fue de venada, la verdad Pero está bastante OP No, perdón, Harry, joder El puto saco corre Dios, corre bastante más que yo Lanzazo y un Ashe Lanzazo a nadie Toma, puta, por puta, que eres puta Que yo seré una zorra Pero tú eres puta, puta La Katarina Lanzazo a Ashe Ashe ya tiene menos de la mitad de la vida Y Cilean por ahí ando también Ashe está un toque Oh, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Que te ha matado? Que valores, hijo, tío Yo voy tranquilamente Me tiran a prender Me lo tiro todo O sea, solo tengo un librito Y casi le quito la mitad de la vida De un golpe a Ashe Es que Cilean es de papel, eso sí O sea, revivito Es espirada, espero ¿Cómo que solo tienes un librito? Ah, vale Sí, un... Un tomo afilador de estos Afinador, tío Afinador, ¿qué dice? Afinador Que hija de puta El afilador Ha llegado al pueblo El afilador Tú, que ya está el 5 Está pava Pero, ¿cuánto farm tiene? 11 y yo 14 Pero, a ver Estas cosas Te lo juro que no las entiendo Porque, o sea No es que mates más niños Es que estés más cerca de niños Que bueno Tírate Tírate de abajo tu reab Que estás nivel 5 Que tampoco Vale que eres un Yi Y todas esas mierdas Uy, estás muy jodida Mierda Tendría que haberte hecho caso En all ¿El qué? El prender A mí algo me dice Que esta va a ser una gran partida Y voy a tener Voy a machacar al Yi Tío Por haber dicho eso O sea Que le digas a un Fizz Que ha tenido suerte Porque te ha matado Mira, lo voy a matar Bajo torre y todo Mátalo, por favor Mátalo, mármol Todos mis subs Te están viendo Madre Mátalo Madre mía Madre mía Señoras y señores Lo acabáis de ver La increíble habilidad De mármol stone Con Fizz Lo voy a decir Otra vez No, no digo nada Porque luego se pica mucho Y me reporta Lol, pareces un puto ¿Qué cojones? Mira, que el maestro Y abajo Lo viste Lo viste Fran Dime Mira el chat Ya, lo vi Es que se va, tío Se va de la línea Yo, bueno Los hago los dos No, la torreta Espera ¿Te doy curar? Sí, sí, eso Porque me dañáis maestro allí ¿Dónde está el maestro GG? El chiquito en rojo El maestro GG El maestro GG Chao Qué hijo de puta Hola Igual lo va a salvar Que no Uy Me cago en mi puta madre Qué susto me he llevado, chaval Vi la bomba del puto Cilean este Digo Uy, 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 uy ¿Qué no has visto esa? Malo, 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 malo Son malos, chicos Eso, si veis un Cilean Corred por vuestra vida Corred Ah GG GG Nivel 30 Chaval No 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 A No 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 Y bueno, chavales, espero que os haya gustado Dadle like, suscribíos si no lo estáis Seguidme en Twitter Y compartidlo con vuestros amigos ¿Compartidlo conmigo? ¿Eh? Nada, hago... Las últimas palabras para terminar el vídeo Eh... Joder Se os avisa, tío Claro, es que Noel no está Bueno, Noel, te recordamos Estuviste al principio de la partida O sea, por si no pongo las últimas palabras Y me interrumpen, porque te den por culo Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado lo dicho ya Así que nos vemos en el próximo vídeo Venga, en el próximo vídeo Vídeo, vídeo, vídeo Venga, hasta luego Que pollas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!